vamos a empezar entonces ok un saludo bienvenido para la agenda del día de hoy vamos a ver el contenido el objetivo de la sesión tomaremos asistencia y desarrollaremos la sesión como tal sesión número diez ya vamos a mitad del camino verdad que vamos a ver hoy vamos a ver otras funciones y que otras funciones vamos a ver concatenar derecha izquierda mayús menos ok esas son las que nosotros vamos a ver el día de hoy y cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer otras funciones utilizadas en procesos simples sus argumentos a utilizar y el funcionamiento de las mismas mediante la aplicación de casos prácticos ok entonces veamos cuál es la primera que vamos a ver es la función concatenar permite unir dos o más cadenas de textos en una misma celda lo cual es muy útil cuando nos encontramos estamos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación así como ve usted ahorita en pantalla cada argumento será un texto que seguirá uniendo al resultado final yo tengo en tres columnas nombre apellido paterno apellido materno y al final quiero el nombre completo como lo tuve ocupando la función concatenar y me hace un solo una sola cadena de caracteres eso es lo que vamos a aprender a hacer con la función concatenar ok luego tenemos la función izquierda esta forma parte de las funciones de tipo texto porque nos ayuda a obtener un número determinado de caracteres ubicados a la izquierda de una cadena de texto de acuerdo a la cantidad que nosotros le especificamos cuando dice una cadena de textos o de caracteres es que ve toda la información que está en la celda y va contando las primeras letras que están al lado izquierdo si vemos el ejemplo en la pantalla toma aunque yo tengo José Antonio Mendoza Báez solo me va a mostrar los tres primeros caracteres que toma de la celda ok porque en este caso le dije que me muestre los tres primeros si yo solo le digo qué texto es el que quiero y no le pongo cuántos caracteres va a tomarlo solamente el primero ok entonces en el primer ejemplo que usted ve ahí solo mostraría la j en el siguiente la p la r y así sucesivamente ok entonces la función izquierda ahora la derecha funciona igual pero en este caso nos devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto también podemos indicarle en la función que nos devuelva un número específico de caracteres al igual que la izquierda si yo no le digo cuántos caracteres quiero me va a devolver el único el último que está en la celda entonces si vemos en el ejemplo dice José Antonio Mendoza Báez y solo me muestra a z porque porque le dije que me es mostrar a los tres últimos de la derecha entonces usted puede tener un sinfín de caracteres en esa celda pero solo va a tomar los del final contando de derecha a izquierda ok luego vamos a ver también la función mayúscula esta es sencilla dice convierte un texto en mayúsculas si vemos el ejemplo yo tengo ahí la palabra en minúsculas de acuerdo y si observamos la inicial está en mayúscula pero si yo las quiero todas ocupo la función mayus y me lo va poniendo en mayúsculas ok todo si yo tengo 10 palabras las 10 palabras me las va a pasar a mayúscula en qué caso le puede servir a veces cuando recopilamos información o en un formulario o algo vienen las personas y todos lo escriben en minúscula y necesitamos que esté en mayúscula pero no podemos estar borrando y volviendo a escribir entonces esta función mayus nos ayuda a eso ok caso contrario es la función menos convierte un texto en minúscula todo lo que yo tengo en mayúsculas pasa a minúsculas ok y esto funciona igual cuando usted tiene datos y los tiene todos en mayúsculas pero necesita que estén en minúsculas listo ahorita y como le digo siempre con la práctica es mejor así que vamos a abrir el archivo por favor vamos a lo voy a abrir ahorita y en lo que lo voy abriendo y usted lo va terminando de descargar voy a pasar la asistencia ok vamos a ver archivos para la sesión sesión 10 ok vamos a compartir para que vean cuál es el archivo que vamos a ocupar ahí está dónde están ustedes por acá bien vamos empezar Ana Cristina presente buenas noches buenas noches gracias Araceli que se me hizo Araceli aquí estoy aquí estoy presente gracias ni porque la tengo enfrente diga Dora Alicia presente buenas noches buenas noches Fanny Carolina Fanny todavía no Jacqueline Michelle buenas noches presente buenas noches buenas noches gracias Jaime Antonio buenas noches presente muchas gracias Jasmín Elisa buenas noches presente buenas noches Joshua buenas noches presente buenas noches gracias Juan Francisco presente muy bien Julio César Julio César con Julio todavía no Carla Leticia buenas noches presente buenas noches gracias Luis Enrique Luis Enrique todavía no María Dolores presente muy bien muy bien Melvin Ernesto buenas noches presente buenas noches gracias Melvin Josué presente perfecto Milton Antonio presente buenas noches buenas noches gracias Nelson Eduardo hola hola buenas noches aquí presente buenas noches listo gracias Oscar Ernesto presente bueno Oscar porfa pongale su nombre completo al programa Patricia Alice buenas noches presente buenas noches gracias Paul Gerson hola presente eh Lee solamente quería comentar algo yo estaba cogiendo las vacaciones de un compañero y creí que en el trabajo habían informado pero me escribieron que no ajá pero si ya pues ya hicimos un cambio por ahí para para que pueda estar presente ah ok si porque no nos habían dicho nada si las disculpas ahí que no le hayan avisado pero bueno creo que eso con el encargado de mi trabajo lo voy a platicar va está bien pero gracias por avisar disculpa se pone al día oye si gracias ok Pedro Antonio buenas noches presente buenas noches gracias Roxana Emperatriz buenas noches presente buenas noches gracias Silvia Verónica buenas noches presente buenas noches gracias Wendy Elizabeth presente muy bien ya le pongo asistencia a Julio y Janet Carolina pues presente listo gracias entonces como dicen para luego estar de continuamos ya tenemos todos el archivo recuerde que vamos a trabajar acá desde la celda ya que se nos hace más fácil vamos a empezar concatenar dice por acá que le pasó don Luis Enrique ya le puse su asistencia ok ok gracias si eso era ya se la puse oye muchas gracias bueno ok bien vamos a empezar la función como su nombre lo indica se llama concatenar concatenar completito voy a acercar un poco acá no es concat es concatenar así ok entonces que hace esta función me une en una sola todas las celdas que yo le vaya seleccionando ok si yo hago esto le digo mire no me lo no lo hace en uno solo tengo que venir yo y le pongo concatenar con concatenar si y empiezo a marcarle la A3 la B3 y la C3 ok al hacer eso recordemos que el punto y coma es el que separa un argumento de otro nosotros podemos agregar hasta 255 argumentos para concatenar y pueden ser largos ahora que sucede acá me dio el resultado si verdad pero está bien o está mal está mal porque sale todo junto exacto está mal porque sale todo junto entonces como se resuelve eso mire voy de nuevo concatenar selecciono mi primer celda le voy a poner punto y coma entonces acá yo le voy a agregar un espacio entre comillas sí y eso me va a indicar que me debe poner un espacio entre el valor de una celda y otra pongo marco la nueva celda punto y coma otra vez el espacio entre comillas punto y coma y marco la última celda mire así es como nosotros agregamos un espacio en blanco en la unión de nuestros caracteres hágalo ya está ya está ahora sí no funcionó hoy sí aparecen los nombres separados sí ok mire ahí estamos entonces esto es algo que quiero recordarles cuando nosotros copiamos una celda una función vea que trae el formato de las celdas superiores entonces si nosotros le damos clic acá y le decimos rellenar sin formato mire mantiene el formato de la tabla así no se le desconfigura ya me imagino que en alguna vez nos ha pasado y con esto se puede solucionar ¿listo? entonces concatenar une el valor de varias celdas si yo voy a ver voy a compartir acá si yo voy al asistente de funciones observe cuál es mi primer texto la celda A3 que es donde tengo el nombre José Antonio en el texto 2 puse el espacio vacío el texto texto 3 viene siendo el apellido Mendoza en el texto 4 comillas vacías y en el texto 5 la celda C3 ok si yo quisiera agregar un nuevo carácter mire puedo venir acá y dar click y escribir algo más y entonces me va a decir acá mire va es algo más ok pero no es esta la idea y este tiene entonces un total de 255 espacios para agregar ok que pueden ser largos si pueden ser largo podemos tener 500 caracteres en la celda y se los va a unir ok hola 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 tengo una consulta con relación a las comillas siempre va a quedar un espacio en medio de ellas si si usted no pone el espacio no lo reconoce no pasa nada entonces el espacio estas comillas que hemos puesto acá el espacio que le hemos agregado es para que pueda separar los caracteres chévere gracias listo bien entonces así es como funciona concatenar lo que hace es unir varias celdas en una sola y nosotros vamos definiendo también como queremos que los agreguen en este caso necesitábamos los espacios porque queríamos que nos apareciera el nombre completo ok ahora algo que no está contemplado en el en la sesión de hoy pero se los voy a enseñar es que cuando usted ocupa funciones de tipo texto que por ejemplo está concatenar y que vamos a ocupar izquierda mayúscula y todas esas si yo hago veo esta celda lo que yo tengo es una función no tengo el texto como tal si no sé si me voy a entender en esa parte que yo acá si visiblemente dice José Antonio Mendoza Baez pero si yo veo mi barra de fórmulas mire lo que tengo tengo la función entonces si yo quiero ver esto como texto tengo que copiarlo y pegarlo en una celda diferente pegarlo como texto para que este me pueda funcionar como texto y esto como es mire voy a seleccionar de la de 3 a la de 7 si y acá le vamos a dar copiar como siempre le hemos hecho control c o en las paginitas copiar y luego mire me voy a una celda vacía y voy a acercarlo acá para que lo pueda ver en la opción pegar acá está pegar valores valores formato formato de valores y número formato de valores y origen que quiere decir que acá con estos usted no va a pegar la función sino solamente el resultado mire podemos darle acá donde dice formato de valores y origen y ahí está si usted ve el valor de esta celda mire la barra de fórmulas dice José Antonio ya no dice concatenar A3 B3 y C3 ok te vamos a ponerle acá pegado especial para que nos quede ahí y vamos a copiar este formato para que quede igual mire y aquí donde usted vea siempre aparece ya el nombre entonces repitiendo usted selecciona le da copiar viene a la celda vacía le dice pegar puede pegar el formato de valores y origen y ahí ya le queda solamente los nombres si presiones pregunta con eso es para para eliminar la fórmula nada más exacto ok gracias listo bien ahora alguna otra duda con concatenar no sigamos pues izquierda en este caso vamos a ocupar la función que nos permite traer valores de otra de otra celda y no todo precisamente sino que solo una parte ok vamos a hacer igual izquierda esa es la función que vamos a ocupar si yo puedo escoger tanto la ABCD o la J ok si ustedes gustan trabajemos con la J cuál es el argumento les comentaba que son dos nada más el texto de donde quiero ir a traer la información y el número de carácteres decía que si yo no pongo un valor ahí no me va a dar el resultado y lo puedo poner acá mire voy en esta parte si yo no escribo nada el valor específico es 1 creo ahí está mire no tengo ningún número de caracteres extra pero si yo quiero por ejemplo los tres primeros tres primeros caracteres pongo tres mire y acá trae Jos de José cuenta uno dos tres ok si yo le digo mire quiero los cinco primeros o los seis primeros yo le pongo acá si quiero los seis mire va contando uno dos tres cuatro el espacio cuenta como carácter cinco y la a es el seis si lo voy a entender acá con esta parte perfecto entonces le vamos a poner que nos de los tres primeros copiamos nuestra función y ahí estamos ok sin importar toda la información que yo tengo en cada celda solo se trae los tres caracteres que yo le he indicado ok veamos a la derecha igual derecha la función es la misma derecha vamos a ocupar de nuevo el pegado especial o sea la columna j y le vamos a decir que utilice por ejemplo los dos últimos ok entonces aunque yo tengo cuatro palabras ahí la última palabra es la que cuenta para empezar a sacar el texto ok enter y ahí está mire yo le dije que quiero los dos últimos si yo le doy clic acá en el argumento en el asistente de funciones mire tengo el texto que es de donde yo quiero ir a traer la información y el número de caracteres que cuántos son los que quiero nuevamente si yo no pongo ningún número acá reconoce que el último carácter es el que yo quiero en este caso le habíamos puesto dos y solo esos dos son los argumentos de nuestra función ok vamos a aceptar y la copiamos ok vamos a acercar ok hasta 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 el momento tenemos alguna duda no prácticamente esas dos esas dos funciones solamente lo que hace es irme a traer los caracteres que yo le indique ya sea de izquierda o derecha es diferente al extraer verdad la función extrae si la función extraer le trae los caracteres que usted quiere a partir de un número específico por ejemplo en el primer caso dice José Antonio Mendoza si yo le digo extrae a partir de la posición seis siete caracteres lo que va a hacer es sacarme la palabra Antonio en una celda si quiere la vemos vamos a hacer lo siguiente mire acá en la G le vamos a insertar una nueva columna y aquí la vamos a poner extrae ok estas se las voy a enseñar primero acá con el asistente recuerde que nosotros la buscamos una vez la encuentra listo ok me pregunta acá primero voy a acercar un poco cuál es el texto la K 3 y cuál va a ser la posición inicial es decir a partir de cuál número quiero yo que empiece a traer las letras ok le puedo decir que a partir de la posición 6 y que me traiga 3 por ejemplo ok entonces recuerden que cada carácter cuenta y si hay espacio en blanco cuenta como carácter ok entonces damos aceptar y listo mire dice que a partir de la posición 6 si yo cuento J es 1 o 2 es 3 es 4 el espacio es la 5 y la letra A es el número 6 y a partir de el número 6 dice que cuenta 3 posiciones 1 2 3 y es el resultado que tenemos acá si entonces estas tres funcionan para lo mismo solo que son específica verdad la izquierda solo inicia siempre desde la izquierda hacia la derecha va contando la derecha es lo contrario y extrae de una posición en medio en específico y a las tres nosotros le tenemos que decir cuántos caracteres son los que queremos que extraiga ¿listo? Sí muchas gracias ok denme un segundito ok entonces ahí está por ejemplo vea aquí en la G6 antes de la D hay un espacio vacío y es porque acá uno dos tres cuatro cinco la posición seis es un espacio vacío por eso lo muestra así en la de arriba después de la O empieza a contar uno dos tres cuatro cinco entonces a partir de la I selecciona luego la O y por último el espacio vacío por eso queda así como está acá ok tenemos dudas con estas tres no ok perfecto entonces ahora vamos a concatenar unamos estas tres celdas pero juntitas no no necesitamos espacios ok entonces sería aquí concatenar E3 F3 y G3 ok para irla seleccionando así usted puede mantener presionada la tecla control bueno pone igual concatenar el paréntesis le da click a la E3 presiona la tecla control le da a la F3 la mantiene presionada y le da a la G3 suelta y cierra paréntesis y ahí está mire podemos copiarla y listo lo lo tenemos hasta ahí si tiene dudas pregunte verdad si está bien ok entonces continuamos con la siguiente función mayús esta como les comentaba lo que hace es convertir el texto a mayúsculas si lo tiene entre mayúscula minúscula o lo tiene todo minúscula todo se lo va a pasar a mayúscula la función como bien dicen nuestras indicaciones están en las fórmulas de tipo texto acá tenemos mayúscula usted lo puede escribir o le puede dar clic acá y ya ve que nuestro único argumento es la línea de caracteres o el texto que usted quiere convertir a mayúsculas ok ahí estamos si usted lo hace desde la celda igual mayúscula selecciono mi texto y cierro paréntesis ok enter y ahí está si lo puede copiar si lo podemos copiar mire listo ya tenemos todo en mayúsculas lo contrario es minúscula verdad entonces ponemos acá igual minúscula que voy a volver a pasar este a minúscula ok lo pongo mire y me pone todo el texto en minúscula lo puedo pasar de mayúscula minúscula minúscula mayúscula de mayúscula y minúscula combinado ahí como usted lo necesite incluso podemos crear este ponerle el nombre propio que cada palabra inicie con mayúscula ok dudas con estas no no ok como podríamos hacer para ponerlo como el nombre propio lo que acaba de decir ok solo la primera letra de cada nombre vaya en mayúscula ahorita le enseño hagamos entonces que esto esté en minúscula para que lo podamos ver cómo funciona aquí lo vamos a hacer en la j vamos a borrar y vamos a poner el pegado especial en minúscula para que veamos cómo es que funciona ok este vean lo tenemos así y borremos este ya habíamos trabajado todo así dejémoslo ahí que si vimos se borró todo ok entonces esto yo quiero que la primera sea mayúscula y la segunda y todo lo demás ok cómo trabaja eso vamos a poner acá una que se llame nombre propio ok vamos a trabajarlo si usted quiere puede copiarle el formato acá verdad copiar formato para que quede así listo ok hágalo copiarle ahí el formato y ya vamos a ocupar la función muy bien los demás ya lo tenemos sí sí muy bien ahora es así mire igual voy a acercarme un poco nom propio y marco la celda que quiero convertir en nombre propio ok cierro y listo es como si tuviera acá mire yo en la n pongo maura del sí magaño entonces yo vengo acá y le digo igual nom propio marco la celda cierro y mira inicial mayúscula todo ok 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 entonces voy a regresar aquí trabajamos con la j3 entonces usted lo copia y listo mire ahí está estamos estamos ahí sí perfecto veamos el siguiente ejemplo cambiemos de casilla vamos al ejemplo dice acá que de la izquierda vamos a traer tres caracteres de la columna d entonces ponemos igual izquierda de la d tres caracteres voy a acercarlo un poco vea acá está la la indicación está aquí en la celda dice que vamos izquierda con tres caracteres y es de la columna d igual para la b entonces dice derecha dos columna d entonces ponemos acá igual derecha celda d y son dos el número de caracteres ok presionamos enter si observa de la misma celda estamos extrayendo los valores solo que uno viene de la primera palabra y el otro de la última palabra ok y luego para concatenar dice a y b igual concatenar a b ok porque lo hago así y no lo copio porque mire como se supone que excel nos ahorra tiempo entonces yo hago estos dos vengo selecciono y copio todo mire y ahí estamos repitiendo hicimos izquierda en la a2 de la celda de 2 y 3 caracteres luego en la b hicimos derecha siempre de la de 2 pero solo extraemos dos caracteres y en la c2 concatenamos unimos a y b ok entonces marco doble clic y ahí copio mi función ok estamos acá nos dio el resultado si perfecto si muy bien gracias entonces ahora viene hola como como que hizo eso para no estar rellenando columna por columna a primero tiene que hacer las funciones necesarias en cada una de las celdas respectivas luego selecciona todo y acá en la esquina inferior voy a hacer cuando usted selecciona carga ese cuadrito verde que usted ve ahí entonces pone el mouse y doble clic y ahí ya lo copio ok muchas gracias bueno ahora veamos acá columna D dice mayúscula entonces igual mayúscula columna D listo entonces al presionar enter todo el nombre pasa a mayúscula en la siguiente dice minúsculas con qué columna vamos a trabajar la E entonces ponemos minúscula E2 cerramos ok y con esas dos miren todo en minúscula en la E trabajamos mayúsculas en la F trabajamos minúsculas y copiamos nuevamente miren ahí están los resultados y el pegado especial dice columna E quien recuerda cuál es el pegado especial es copiar podemos copiar todo lo que vamos a seleccionar todo y le podemos dar directamente a pegar y también podemos ocuparlo como más corto ¿verdad? pegarlo y ahí sale el cuadrito como para que uno lo le salga para pegarlo este cuadrito se lo despliega acá por el punto de pegar ajá ahí ajá y ahí ok ahí está excelente gracias entonces recuerde que ese pegado especial lo que nos hace es eliminar la fórmula y poner únicamente el resultado ok ¿listo? sí muy bien de ahí los demás tenemos alguna duda en el momento ninguna perfecto gracias entonces desarrollen ustedes este ejercicio hola dígame Jaime el si puedes repetir el paso del pegado especial por favor va ahorita estamos acá voy a borrar yo les había enseñado así usted selecciona y le da copiar se viene acá a la nueva celda y en pegar le da formato de valores y origen y ahí está pero también nos mostraba la compañera que puedo darle copiar puedo darle pegar aquí y en la parte de abajo me aparece esta opción donde yo le puedo decir si quiero pegar los valores formato de valores y números o solo formato de valores y origen yo le puedo dar clic acá y ya me lo pega especial ok y ya solo va gracias el valor y no la fórmula muy bien cualquiera de las dos opciones es válida ok entonces ahora trabaje usted este pequeño esta pequeña tablita para ver cómo vamos solo una pregunta con una práctica y a qué se refiere con el código es decir vamos a sacar del 1 al 3 y si no hay nada no si usted ve los comentarios dice del nombre va a sacar con la función izquierda 2 y del apellido con la función derecha 3 y los va a hacer uno solo ok y así ok el código 2 y el código 3 ok gracias y acá con catenal listo ahí hay algo extra revise bien qué es lo extra que debí hacer ok y y y y y ¿Y el concatenar con espacio o unir las dos celdas? En el caso del nombre y el apellido que lleve espacio. Gracias. 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 Díselo. Gracias. 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 A mí me comparte ahí en el chat. Ok. O me comparte el archivo. Pero solo esta hoja. Como a ustedes me gusta ok. Ay perdón. bien, recuerde que acá si le está pidiendo dos tanto nombre como apellido hay que hacer una concatenación ok, hay que concatenar así mire concatenar y le agrego la función izquierda y luego la función derecha para que me dé el resultado ok muy bien Wendy, Jacqueline pero si lo pueden mandar al chat mejor de Whatsapp porque el Whatsapp si me queda a mí registrado y en el Zoom como no soy yo el administrador no me va a quedar a mí mejor ahí en el Whatsapp ok bien entonces con eso terminamos espero porfa que entre a la plataforma haga el corto de este día y el examen de mitad de módulo que está también ahí en la plataforma ok yo le enseño ahorita a donde les comparto miren acá usted está en Excel intermedio entonces viene y está en la sección 1 que ya la hicimos la sección 2 funciones de búsqueda y referencia acá están las 5 sesiones de la sección 2 si este es el laboratorio que usted debe completar y luego cuando le dé siguiente examen de medio curso ok ahí están las preguntas que usted debe responder todas son de lo que hemos visto en estas dos semanas verdad así que tómese su tiempo lea bien cada pregunta y contesta ok si alguien tiene dudas de cómo va su progreso mándeme un mensajito y revisamos ok para ver con qué es lo que está pendiente ¿listo? entonces para terminar cerramos sesión ¿qué fue lo nuevo que usted aprendió? algo que no sabía o ya sabía y ahora lo vemos diferente con otros ojos como dice más enamorados de Excel queriendo más ¿no? sí ajá nadie hoy no quieren hablar Nick solo una pregunta dígame eh a donde usted le pone el cuadrito ¿verdad? usted se va donde dice código 3 o código 2 o código 1 entonces no lo ha seleccionado pero al poner el mouse ahí o el puntero le tira un cuadrito donde dice estructura no me lo va a pedir izquierda y todo eso ajá eh donde es que lo hace porque yo a veces tal vez quizás ando en otras cosas y quizás se me va los comentarios sí es este va ajá ajá por ejemplo viene usted y aquí le vamos a poner el A3 pero me voy a mover esto de aquí que me tapa me molesta bien yo quiero que de aquí eh correlativos nada más entonces vengo y en la ficha revisar está el grupo está el grupo comentarios ficha revisar luego está comentarios y aparece nuevo comentario cuando nos damos y ve acá dice que con shift y F2 lo puede agregar también entonces cuando usted le da click le aparece acá entonces usted le puede poner este es un número correlativo y a este cuadro también le puede cambiar el tamaño mire y si usted no quiere que diga equipo 1 sino que por ejemplo eh quiero que diga dicha arma ahora se lo puedo cambiar al momento de usted dar click afuera de este cuadrito en cualquier celda ya se oculta pero esa esquinita roja le muestra a usted que ahí hay un comentario si usted lo quiere modificar tiene que venir acá siempre a la ficha revisar y le tiene que decir mostrar los comentarios ahí lo puede modificar todos o solamente se ubica en la celda que quiere y le da mostrar ahí puede hacer los cambios hasta el 100 por ejemplo entonces una vez el cambio hecho ya puede venir darle otra vez mostrar o ocultar y hacerlo oculta y ahí está gracias bueno alguna otra duda todo claro todo claro ok bueno pues entonces los voy a dejar por hoy los espero el día de mañana con la segunda parte de este módulo mañana creo que vamos a ver validaciones de datos un tema muy bonito así que los espero todo bueno para mí todo excel es bonito así que siempre lo voy a decir así que pasen feliz noche no olviden los laboratorios y nos vemos mañana ok que descanse buenas noches buenos días buenas noches buenas noches descansen buenas noches gracias buenas noches buenas noches bien voy cerrando la sesión para todos y nos vemos mañana ok chao